Muy buenos días a todos los seguidores de la página del periódico del debate, nos encontramos en el estacionamiento de la feria ganadera con pues aquí con un grupo de de motociclistas que están en en a punto de se reunieron aquí para empezar una rodada una rodada con causa para llevar juguetes en a los niños de las arenitas a beneficio de niños de las arenitas para este día de reyes de de los reyes magos y pues aquí estamos con Rubén en donde pues ya nos va a comentar un poco acerca de de esta de esta rodada con causa pues Rubén coméntanos. ¿Qué tal? Muy buenos días pues nada más para agradecer la presencia de ustedes y de todos pues este es nuestro noveno año que tenemos ya haciendo recolecta de juguetes para llevar sonrisas a a diferentes ejidos ahora nos tocó el campo pesquero las arenitas esperamos alrededor de ochocientos niños más o menos y pues aquí vamos a seguirles dando guerra mientras se pueda y pues darles las gracias no a todos los los motociclistas de motoclubes unidos de Culiacán nos apoyó y pues aquí estamos todos listos para para darles los patrocinadores que nos han apoyado bastante de verdad y pues esperamos que siga año con año para poder pues seguir creciendo y poder hacer los eventos más grandes más que nada. ¿Cuántos grupos están ahorita reunidos? ¿Cuántos van a reunir para llevar este? Yo creo que ahorita vamos a hacer apenas la foto oficial pero yo creo que van a ser como unos diez entre diez quince clubes motoclubes entre quince y veinte más bien van a ser yo creo que a final del día motoclubes son este pues aproximadamente le tanteamos unos sesenta setenta personas que van a venir. Nos dices que es el noveno año que ya tiene consecutivo que que hacen esta esta labor esta pues rodada con causa y pues a que otros lugares han asistido. Pues la primera que empezado fue en el ranchito hace nueve años exactamente hemos ido al ranchito hemos ido a ¿dónde me nos tocó? Al castillo, obispo, Costa Rica. Cuando pasó lo del huracán Manuel fuimos a apoyar también con lo del huracán Manuel. Creo que a ustedes nos tocó la suerte también de que ahora con lo del basurón también fuimos a entregar alimentos y pues nos hemos entregado donde se puede y donde nos solicitan ahí andamos de metiendo la cuchara. ¿Y cómo nació esta esta pues? Nosotros somos un club que tiene treinta y tres años, nace en Mexicali y de ahí se fue expandiendo en toda la república, de hecho ya estamos en toda la república mexicana y esto el famoso Toy Runo, la Correa del Juguete pues se ha ido, es lo que nos han ido inculcando pues los los más viejos hasta los más nuevos que tenemos aquí y es lo que se ha estado tratando de fomentar pues más que nada ayudar, diría un amigo mío que no todo es para uno, entonces pues es lo que se trata pues y pues todo el mundo se pone las pilas aquí, todo el mundo echa la mano en lo que se puede. Ahorita van a partir todos de aquí, se van a ir rumbo a las a las arenitas y pues el beneficio a ochocientos niños me decías. Sí, son ochocientos niños, ahorita salimos de aquí, queremos salir aproximadamente a las seis de la mañana y de aquí ya le llegamos al Dorado, en el Dorado nos va a estar esperando tránsito municipal y ellos nos van a acompañar hasta la localidad de las arenitas y ahí creo que ya está todo listo para que empiece la fiesta para los niños, por ahí creo que va a haber una piñata, viene un payaso, viene en pintacaritas y pues se va a poner divertido, va a haber comida para los motociclistas, ya ya tiene, se organizó seis meses antes casi para poder que saliera bien, por aquí andamos. Pues esta satisfacción de ver a los niños contentos, de poderlos ayudar, pues de ayudar a las personas que pues más lo necesitan, ¿qué les deja a ustedes? No, pues una satisfacción bien grande, yo creo que todos aquí, pues la mayoría de todos llevan a la familia, llevan a los hijos y ven que no está tan fácil, pues muchas veces no es muy fácil decir o se les hace muy fácil decir pues papá cómprame esto, cómprame lo otro, cuando un niño es feliz con un juguetito pues, entonces eso es más que nada, la satisfacción, que convivan con ellos, que jueguen con ellos, luego ellos, la gente es más agradecida todavía y nos tratan mejor, nos venimos hasta apenados luego de que nos dan de comer, nos tratan muy bien y así pues es mutuo pues, y pues como decimos, no todo es para uno. Pues ese mensaje a las, a la, a todas las personas que nos están viendo para que pues se unan o colaboren con ustedes o igual desde, desde su propia pues cuenta que ayudan las personas a, a quienes más lo necesitan. Sí, claro, todo el mundo hay que poner un granito de arena siempre, ahorita las temporadas que estaba frío, pues por ahí hay gente que recolecta cobijas y sudaderas, pues tratar de apoyar, ¿no? Muchas veces tenemos muchos amigos o hasta nos sobra algo en la casa que no nos estorba, pues, y podemos donarlo, hay gente que sí lo necesita y si los, si alguien los invita a alguna asociación así o algo que cooperen y pueden, adelante, hágalo. Pues la verdad es muy padre, es muy padre y es muy, muy satisfactorio, más que nada el, el, el poder hacerlo. ¿Nos recuerdas tu nombre completo y el club de, de al que forman? Eh, Rubén Rosales Ramos, eh, es, este, y es renegado culiacán. ¿Qué otros clubes están participando? Tenemos ahorita, bueno, aquí que veo Cuervos, eh, Banqueteros, Baja Biker, La Trive, Payasos, México 15, Hermanas Biker, Nabolato, eh, ¿quién? Por ahí vi que llegó Gárgolas, La Trive ya también, Payasos, este, ya creo que son todos, sí, creo que ya son todos. ¿La Raza Biker? ¿Anda la Raza Biker? Anda la Raza Biker, ahí más o menos. Ah, tú, Piston, Salvajes, es que están llegando todos, yo creo que sí somos como 15 clubes diferentes. ¿Y estos juguetes, eh, ustedes, eh, los, los recolectan o, o tienen para tragar? Ajá. Y hay gente que ni siquiera vive aquí, nos deposita y vamos y compramos y ahí se va juntando, se va juntando. Ayer tuvimos el recuento y quedamos un poquito sobraditos ya de lo que se tiene que entregar. Adiós. Muchas gracias, Rubén, y pues, eh, no sé, ¿algo que quieras agregar? No, pues muchísimas gracias a todos por venir, aquí viene el payaso Cometín que nos va a ayudar y... Así de poquito en poquito se va haciendo el bonche y pues agradecerle a todos, la verdad a todos y por parte de todos que nos han echado la mano y que han creído nosotros porque pues no siempre la gente cree que es para eso, pues por eso los invitamos a que vengan y que cooperen con lo que puedan, con la gente, no tanto con uno, con el que sea, pues que ayuden, pues que ayuden. Pues gracias a los jóvenes por invitarme, mi nombre es el payaso Cometín, tenemos la asociación de Culiacán y hay gente buena, atrás de nosotros pues hay payasitos, está la asociación de payasos, este, agradecerle a estos muchachos, se une Culiacán y hay gente buena, gracias a los medios, gracias a todos los motociclistas que la verdad vamos con toda la actitud, a hacer la labor con todo lo que se merecen los niños, pues, dígame. Pues vas a ir a poner un poco de alegría con los niños. Sí, porque les llevamos mucha diversión, traigo magia, estamos esperando unos payasitos más que se unen con nosotros y pues traemos muchísima alegría, muchísima diversión a lo que vamos, que regalos, que se encanten, que los niños queden encantados, fascinados, que bailen, disfruten, que tengan un momento inolvidable, es cada vez, una vez al año y pues que sea de lo mejor, de lo mejor. ¿Este es el primer año en el que participan? Pues, Culiacán es gente buena, la primera vez que me uno con ellos, pero por nosotros, sabes que siempre estamos haciendo diferentes labores, pues, ustedes están viendo que vamos a los hospitales y igual diferentes, hoy nos tocó unirnos con ellos y la verdad, encantado, cuando me invitaron, encantado, le dije que sí, porque yo confío y creo en ellos, en su grande, porque yo lo he visto en otras partes, en eventos que hace Cruz Roja y ellos también nos acompañan, o lo mismo cuando ellos están trabajando en otras partes que se unen, entonces ahora me tocó unirme con ellos, Culiacán es gente buena, se une con los jóvenes y a echarle ganas, a divertirnos y a echarle muchas ganas. Gracias. Vamos a ver los juguetes también. Claro que sí, pasen, pasen. Vamos a ver un poco, pues, los juguetes sorpresa que llevan para los niños de las arenitas, aquí podemos ver, pues, una gran cantidad de juguetes nuevos, pues, bicicletas, pelotas, todo, pues, sí, pues, son bastante. Rebasaron, pues, el número de los juguetes, el número de los juguetes, el número de los necesitábamos 800 y nos comprometimos con otro club a regalarles 100, la semana que entra, perdón, entonces, pues, creo que sí, estamos más o menos ahí pasaditos, creo, creo, creo. Hubo mucho patrocinio de otros clubes de, miren, ellos son los presidentes, él es el presidente de la tribu, él también viene apoyados, él es el presidente de... Fernando Baño, de Navolato, de Navolato. Pues, algo que nos quieran comentar acerca, pues, de esta rodada. Pues, primero que nada, muy agradecido con Renegado, ¿no?, por hacernos partícipe de este, de esta noble labor, donde siempre intentamos estar presentes, ayudando a la raza, ayudando a los, a los que más nos necesitan, ¿no?, sabemos que hay mucha gente que necesita, y, y, pues, yo pienso que unidos, unidos podemos hacer muchas cosas. No, esto no es con, con afán de hacer, eh, protagonismo, sino hacer conciencia en la sociedad, pues, ya sea club de carros, futbolistas, atletas, incluso, pues, partidos políticos que unidos podemos hacer más, pues, sin protagonismo, sin decir somos los motociclistas, o somos hermandad, o es tripe, o es piratas, no, sino que somos todos los motociclistas los que estamos haciendo esto en conjunto, ¿no?, para llevar mucha, mucha sonrisa. ¿De qué club nos acompaña? Yo soy hermandad Biker, Navolato. Yo soy tripe, presidente de Trías, para servirles, y, pues, primero que nada, muchas gracias a Renegados por invitarnos a esta noble labor, ¿verdad?, y, pues, apoyar, hay que apoyar, porque hay mucha gente que de verdad lo necesita, y, pues, para eso estamos, para apoyar también. Muchas gracias. Benito Estrada, de Piratas de Raya de Navolato. Es muy bonito estar aquí, apoyando esta labor altruista, y siempre para adelante, para sacar a los fondos para todo. Gracias. Muchas gracias. ¿Me están dando algunas cosas? Sí, ¿qué es? La rodada, yo creo, es para dónde y es hora. Bueno, sí, nos vamos a acercar un poco aquí, pues, donde están reunidos, pues, acerca de cómo vas, de los, pues, cómo van a seguir en esta rodada, que es lo que, pues, yo digo que consejos para ver, porque nos comentaba que hay muchos jóvenes, y, pues, vamos a a ver aquí, permiso. No crean que vamos a ir en plan de payasos o de sangrones, bueno. Pero sí, más que nada la seguridad, pues, de ir y venir, no es mucho, son 65 kilómetros de ida, 65 kilómetros de venida, pero estamos hablando de 17 o 15 formas diferentes de manejar, pues. Entonces, si alguien trae prisa, alguien le gusta manejar arriba de 200 kilómetros por hora, se puede ir yendo ahorita y nos espera allá. Si no, se puede ir con nosotros, vamos a viajar a una velocidad de 80, 90 kilómetros por hora, porque vienen motos pequeñas con nosotros. Entonces, fíjense en los señalamientos, les sirve también a ustedes como club, traemos dos capitanes de caminos, ahora sí que ellos, desde que nos subimos a las motos, ellos son los que mandan, inclusive a nosotros. Cualquier cosa con ellos, él es Jonah y Dani. Entonces, si de repente ven que los jalan poquito para adelante, no se enojan, si los meten poquito tampoco se enojen, no se salgan de la fila, porque ellos de repente van a ver qué pasan por la derecha o por la izquierda a 150 kilómetros por hora, pues si no es mentira, ahorita los van a ver. Entonces, con una persona que quiere ir tomando fotos, que se salga o que se asome para ver la fila, puede ocasionar un accidente, pues. Entonces, váyanse en formación, vamos a divertirnos, vamos a pasárnosla bien. Este evento es de todos, allá nos está esperando, va a haber comida, la esplanada ya está limpia, ya está todo, nos van a esperar en El Dorado, la policía municipal, para acompañarnos hasta lo que es la localidad de Las Arenitas. Entonces, ya de ahí, ellos ya ponen la guía del camino. Entonces, pues vamos a llevarnos toda la vista en paz y pues a divertirnos y pues gracias a todos y una foto, ¿no? Porque una foto a todos. Bueno, pues ahí Rubén estaba dando unos consejos acerca de las medidas de seguridad que pues deben de tomar en esta rodada y pues ya ahorita se van a tomar la foto para para ya partir a Las Arenitas y pues llegar al fin de pues entregar estos juguetes a los niños de Las Arenitas, estos niños que los están esperando con gran ilusión para recibir ese juguetes de los Reyes Magos. Sí, pues podemos ver ahí que son bastantes los… los clubes que están participando, ya se van a tomar la foto del recuerdo. Los de Los Orillos, venganse por acá por favor, porque no salen. Ustedes chicos también, venganse por acá. Los que salen a Los Orillos… Los de Los Orillos, venganse por acá por favor, ustedes. Los de Los Orillos, venganse en la última familia. ¡Un rosado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ánimo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por su labor! ¡Muchas gracias! ¡Payasos! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!